Y va a explicaros y hacer que participéis con algunas técnicas dramáticas que tengáis o preguntas a ella, a quien se la tenéis que dividir y os intentará contestar un momento. Bueno, he intentado con los brazos, es un poco difícil, pero bueno, vamos a buscar. Sí, no podéis, debéis. No, 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 no quiero una clase de gimnasia. Cambiáis de forma, una para aquí, otra para allá. No os toquéis, por favor, porque vais a tener que mover partes del cuerpo. Vale. Ay, aquí alguien se va a tumbar encima de acá, a ver. Muy bien. Muy bien, que estáis ahí tumbadizos. Vale, mientras yo busco la música para la guía de la música. Perdón, eh. Vale, y el volumen lo voy a hacer. Y, vale, y vais a pintar, un segundinho. Vais a seguir el ritmo de trabajo que yo os voy a marcar y vais a pintar con las partes del cuerpo que yo os voy a decir, ¿vale? Cada vez vais a utilizar una parte del cuerpo. Y así, eh, está bien. Buena pregunta. Eh, vosotros sois pintores y vais a pintar un cuadro en el aire. Yo os voy a dar todas las instrucciones, tranquilamente, de lo que tenéis hacer, qué hacer y cómo lo tenéis que hacer. Vais a pintar un cuadro en el aire con las partes de vuestro cuerpo, ¿vale? Porque es el ritmo de trabajo que yo os voy a marcar. Cuidado, cuando mováis las partes del cuerpo, os lo tenéis muy exclusivamente, pensar que hay que irme a vuestro lado. Pero levantar y moverla, ¿sí? Utilizar la imagen, el paisaje, la persona, lo que sea que tengamos en tu mente, ¿no? Vamos haciéndonos una idea ya de lo que queremos pintar. Observamos los colores que tenemos. ¿Qué colores vamos a pintar? ¿Qué colores no? Observando los pinceles, observamos los materiales. Y poco a poco, con el pie derecho, tomamos el primer pincel. Y lo acercamos al lienzo. Y vamos fijando, trazando, lo que será, pues, la parte principal, central. O el contorno de nuestro cuadro, que queramos, lo que queramos utilizar. Pues, es el primer color que hemos cogido. Y vamos pintando solamente con el pie derecho. Tenemos el pincel en el pie derecho. Y lo muevemos, línea recta, en círculos. Dejamos el pincel. Y cambiamos de pincel y de color con el pie izquierdo. Y con el pie izquierdo, continuamos el truco que hemos empezado. Le damos forma a nuestro cuadro, que ya empieza a verse algo. Sí, pero todavía quedan muchas partes por rellenar y por pintar, por dibujar. Cambiamos de color. Vamos a otra parte del cuadro con la pierna derecha. Y con la pierna derecha le damos forma. Es una cara, una cara, una montaña, el sol. Y con la pierna derecha, lo que sea, los detalles pequeñitos del cuadro. Los pintamos con la mano derecha. Y con los dedos de la mano derecha nos ayudamos para darle todavía más detalle. Y nos ayudamos también con la izquierda ahora. Y le añadimos intensidad. Dibujamos más. Miramos la parte de arriba que nos queda por dibujar. La de abajo, la derecha, la izquierda. Nos ayudamos con la cabeza. Con la cabeza vamos pintando partes del cuadro que todavía están por pintar. Colores nuevos que queremos darle. Que difuminamos, buscamos el detalle. Y nos ayudamos ahora con una nariz solo. Con la nariz y las dos manos. ¿Sí? Y ahora con los pies. Ahora ya estamos rematando el cuadro. ¿Sí? Es el final, casi el cuadro. Con las dos manos, las dos manos que quedan con los dedos del pie. Solo con los dedos del pie. Os quedan trozos en blanco. Os quedan dibujos que todavía no están bien definidos. Buscadlos. Muy bien. Y otra vez con las manos. Nos ayudamos con las manos. Cambiad de color si es necesario. Cambiad de pincel. Igual necesitaréis un pincel más fino, más grueso, lo que necesitéis. Estamos ya en la parte final del cuadro. Venga, y ahora seguimos con los codos. Con los dos codos. Seguid juntando el cuadro con los codos. Mirad en la parte inferior, que no queda nada. Mirad en la parte que habéis alcanzado. ¿Sí? Y con las orejas. Venga, que con las orejas no habéis juntado nada. Colquemos colores con las orejas. Y juntando las orejas. ¿Sí? No lo habéis izquierdo. Sí, sigo juntando también. Los pies y las orejas. Y la mano izquierda. La mano izquierda necesita llevar algún punto de un cuadro que todavía está. Por terminar. Y con la cabeza ya le damos el remate final. Con la cabeza ya. Le damos el cuadro final. Y nos aseguramos de que el cuadro que está ya siendo, la imagen, el cuadro que todavía queda perfecto, en 30 segundos. Venga, poco a poco vamos dejando los pinceles. Cada uno en su sitio. Cerramos los ojos. los abrimos, no nos quitamos simplemente abrimos los ojos y vemos el cuadro no nos quitamos la venda de los ojos visualizamos el cuadro es lo que queríamos pintar esa imagen que teníamos en la cabeza ya dejamos los pinceles ya dejamos las partes del cuerpo el cuadro está pintado ya, está terminado estamos mirándolo es nuestro cuadro se atura a la izquierda el cuadro es nuestro vale, y cuando estéis preparados os podéis quitar la venda de los ojos y os tengo un mes vale, podéis esperar donde estáis un segundo vamos a ver si, os habéis dormido habéis terminado nuestro cuadro, ¿verdad? si, estáis terminado vale, pues ahora lo que vais a hacer es, si puede ser en diez minutos os vamos a dar un folio en blanco y vais a dibujar el cuadro que habéis olvidado vale, el mismo cuadro saliente lo va a ser de ejercicio en vuestro cuadro y dibujar y dibujar lo que han visto vale, luego y ahora toma esta parte me he inspirado esto me he inspirado el otro he pintado esto porque pues sí lo primero que me viene a la mente con ese tipo de música yo mismo en la ciudad es un entorno tranquilo mucha gente pinta montañas y con la misma música y bueno, pues ahí eres un conejito a la cabeza con un bigote y tal otro alumno me pintó como la ciudad de Batman toda negra pues le inspiró porque le inspirábamos entonces él leía muchos cómics y la música le recordó al héroe y entonces normal cada uno tiene su su imagen, ¿no? la imagen que tiene una galeta por la... vamos a escuchar dos o tres por ejemplo dos personas que quieran compartir porque han pintado están aquí, anda y cuéntase el domingo y en esta casa vive una familia madre, padre y tres niños dos hijos y una hija madre está cocinando en la casa y este chico es muy travieso por eso está jugando solo y el perro se está mirando y los dos otros siempre dibujo así desde mi vida he intentado dibujar la ciudad de Sevilla donde viví durante dos meses y esta es la calle principal con muchos puentes por aquí sobre el río para vivir es que la última clase que tenía en español donde yo era el estudiante fue en Sevilla y ahora vuelvo a asistir a una clase y me acordé de esos días en Sevilla muy bien gracias con las músicas porque primero la música era más suave entonces se ponía el sol en el dibujo y bueno después vienen un poco de pueden dibujar y tienen clase que le den su obra de arte y que ellos describan lo que hayan hecho era algo mucho para la gente de 15 años a 60 años primero los que estabais pintando los que habéis participado en la actividad ¿cómo sabéis sentido? de los que habéis hecho el dibujo una vez se ha tenido y todo lo bueno sería que las personas se pongan en el sur y que tengan un espacio así a su lado de ellos empiezan a hacer así y si lo puede todo aquí es un poco peligroso nos va a comunicar el papel de observadores a los alumnos pero que ellos sepan que son los observadores y que tienen un papel en la actividad y es observar y les decimos que tiene que hacer tienes que observar lo que hace cada uno tienes que observar qué te parece qué está haciendo cómo lo está haciendo cómo interpretas comparas etcétera su visión de la actividad desde fuera yo tengo la mía y ellos tendrán la suya y vosotros tenéis que hablar desde dentro de la actividad aquí hay una persona tú no te sentías cómoda ¿por qué? por la oscuridad por la oscuridad ¿vale? entonces por eso es muy importante preguntar a los alumnos realmente si se van a sentir cómodos o no en cualquier actividad ¿no? a lo mejor hay una sesión de contacto o lo que sea no se siente cómodos pues que se queden de observadores ¿vale? yo sé que he visto que no hacía nada pero no te le dio ¿vale? yo era muy consciente de su cuerpo y todo eso muy bien todo eso conciencia de tu cuerpo porque todos no tenían ninguna idea que la abrazar de ser paraíso y poco a poco con un paso de tiempo llegó la comodidad y el gusto de disfrutar música ¿la música ayuda? sí la música ayuda y determina ¿vale? pero que no haya nada en el campo mucho mejor más ¿por mí? al principio todos tenían miedo o inhibición de mover su parte y después poco a poco empezaron usando sus manos y pies orejas cabezas y se mueren también algunos comportaron como el aire o el suelo de sus propios y ellos vinieron así ¿cómo? explica eso el aire el aire o el suelo de sus propios que lo han hecho propio sí después de que sepan las partes del cuerpo por ejemplo al hablar las partes del cuerpo es un buen momento ¿se va a ocurrir alguna más? luego por supuesto también lo podéis hacer con alumnos de avanzado simplemente como actividad que ya conocen su parte del cuerpo pero con alumnos que están empezando al dar las partes del cuerpo es un buen momento para hacer la actividad aseguraros de que conocen las partes del cuerpo de que no les dices que pincen con la rodilla que están pintando por lo que se iban y juntaban un dedo dos míos tres míos ellos ahí llevaban trabajando las partes del cuerpo entonces sabían vamos las párpagos espejas todo 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 pero sabían entonces en la actividad se centraron más en lo que era la actividad en sí que era muy breve que supone a veces la lectura de textos ¿no? cuando nosotros tienen que leer textos ¿cómo podemos darle a lo que hay de trabajar de comprensión etcétera desde el punto de vista gramatical lingüístico lo que quieras pero al final de la clase o en la actual de la edición si queréis les podemos dar la oportunidad de hacer una lectura trabajada del texto entonces podéis lo bueno aquí es que lidáis a la clase en grupos y que los grupos no sepan lo que están haciendo los otros grupos ¿vale? los enviáis unos fuera de clase otros añoríficos así ¿no? una secundera y tal y desde aquí ellos van a preparar la lectura la lectura dramatizada del mismo texto todos pero cada uno de una manera ¿no? entonces pues unos a unos les podéis decir sois estáis llorando ¿vale? que son personas que estáis muy tristes y vais a leer el texto llorando ¿queréis hacerlo vosotras? venga ¿segura? sí que tenéis práctica ya por ejemplo como sé que lees sobre el primer el primer párrafo ¿vale? sí la introducción al texto y lo dramatizamos dramatizado bien dramatizado vosotros vais con los grupos diciéndoles y animándoles a que realmente etcétera va un comento vení aquí también también tú también tú eres ajustina a mí es el siguiente siguiente pues ¿podéis empezamos solo en el diálogo que le vamos a poner a leer el texto o le vamos a poner a leer purísima superado con su vida solo cocina es que estás pensando en Dios nuestro señor madre superior y cuando pensáis en Dios nuestro señor está diciendo eso superior tan grande pues estáis muy en color que no ay señor señor que me temo yo que sea precisamente en Dios nuestra señor y en pensar en todas las 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 buenas las están actuando y ellos ensayan y tú vas y les ayudas y lo representan o pues no lo sé o estás susurrando ¿vale? o cualquier circunstancia que se que se os ocurra llevada a un sobre todo que cada uno sepa cómo lo va a representar el otro se crea mucha risa y mucha situación así lúdica en las otras actividades que pueden llevar no llegan al desmadre pero que sí que llevan la risa generalizada hay una idea de usar la física y eso es lo que hemos hecho el cuerpo el cuerpo y yo había escrito la música y si hemos cooperado con esto por cubrir los ojos en las últimas vidas ¿algo más? también escribí que hablar del diálogo ya no pero la comunicación no verbal es más importante eso lo hemos visto en el primer ejercicio en las cartas yo me sorprendió es normal muchos de vosotros habéis hablado de teatro cuando os he preguntado si es que yo vi esa obra de Lorca es que yo representé y tal y cual eso es una parte ¿vale? las técnicas dramáticas en el aula se pueden utilizar y de hecho todos los días las debemos utilizar no para hacer teatro hacer una representada hacer algo y lo que importa es el proceso no es el resultado no hacemos algo para un público hacemos algo para aprender con el proceso y eso es como podéis utilizar vosotros las técnicas dramáticas en el aula por supuesto una herramienta es importante al lado cualquier cosa puede ser lo que queráis hacer eso también es muy válido y muy útil pero eso ya es otro otro proceso y también necesita muchísimo más